Parma, ahora sí, como ya los habíamos anunciado antes de ir a la publicidad, está el ganador de la segunda temporada de Yo Soy, Joe Arroyo, Italo Paijó y toda la familia. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Joe? Feliz, has recibido la felicitación de todos tus compañeros, de toda tu familia. ¿Cómo te ha cambiado la vida a partir del... Bueno, hace mucho tiempo, pero del viernes mucho más. Muy feliz de haber cumplido este reto, que a pesar de mi edad, con la perseverancia lo he podido lograr. Una perseverancia tan fuerte porque competió con jóvenes y jóvenes que tenían toda la energía, entonces tenía que sumarme a ellos y estar casi al equilibrio de ellos para poder hacer todo esto. Ahora, el que compite es porque sabe, o quiere por lo menos, tiene la mentalidad ganadora, pero como iban las sentencias en los últimos días, ¿te imaginaste alguna vez ser el ganador de la segunda temporada? No, cuando ya vino la sentencia, me imaginé que ya todo se me venía encima. Me dijiste ya, hasta aquí nomás llegué. Sí, hasta aquí fue la fuerza que le puso mi hermano. ¿Y fueron los dos que quedaron en la final? Fuimos los dos que quedaron en la final. Camilo y tú, que fueron los que se fueron a ascendencia. Sí, una coincidencia anecdótica en esto, que con Camilo desayunamos en mi casa temprano. ¿Ese día, el de la final? Sí, ese día de la final. ¿Cómo se desayunaron? 9 de la mañana, llegamos a una entrevista aquí, en Frecuencia, y de ahí nos fuimos a tomar ese día en mi casa, porque de ahí nos fuimos allá al canal ya para prepararnos. ¿Cuál para ti era la mayor amenaza, Axel? La mayor amenaza para mí fue José José, porque llegó de abajo con una fuerza tremenda. Ya Axel ya tenía un nivel, ya que ya era reconocido. Pero José José... No, pero también iba mejorando, gala, gala. Sí, pero Camilo con José comenzaron con una fuerza tremenda. Eso fue lo que a mí me... Cuando Camilo llegó a estar conmigo ahí, entré en nervios porque dije, Camilo, para comenzar así, llegar ahí, dije ya, Camilo es... Claro, y tu mamá. Señora Francisca, veo cuando usted está revisando las imágenes que estamos pasando aquí, que los ojos se le llenan de lágrimas. Usted no puede creerlo, ¿no? Que su hijo haya ganado, que la vida la haya cambiado de esta manera. Sí. Cuenta, cuente, cuente el micro, por favor. Para mí ha sido una cosa, pero increíble. Porque revive las imágenes y se vuelve emocionado. Sí, es que es mi hijo. Claro. Y de ver que en ese momento sentía... Me daba la impresión que le iba a dar algo porque él se agarraba el pecho y lloraba. Y tú sabes que si un hijo llora, la madre también llora. Lógico, y viceversa. Sí, yo le deseo lo mejor del mundo. Estoy apta a apoyarlo en todo lo que pueda, hasta que Dios quiera. Bueno, y le ha ofrecido algo, le ha dicho, mamá, te voy a regalar esto. ¿No? No es poca la plata que te has ganado, oye. Oye, le digo yo, porque lo miro y... No, mi madre mucho quiere a sus nietos y sabe que yo, todo esto es para el estudio de mis hijos. Para el estudio de tus hijos. Sí. ¿Qué te han dicho tus compañeros? Tú eres del Callao, ¿no? Sí, yo soy del Callao y todos felices, sobre todo a ese gran apoyo también que recibí del doctor Juan Sotomayor, una gran persona, un alcalde amigo. ¿Te han dicho que te van a homenajear, te van a hacer alguna fiesta, algo? De repente, sí, de repente se va a hacer algo por ahí. Pero no, el doctor, una gran persona, un amigo ahí en el Callao que siempre, bueno, ayuda al talento. Ahora, ¿a tu mamá qué canción le gusta, de todas las del repertorio que tiene yo? ¿Cuál le gusta que le cante, señora? La que siempre me ha conmovido desde la época de colegio, porque él siempre ha cantado. Sí, hemos visto imágenes de archivo, en donde él desde hace años ya imitaba, es su ídolo de toda la vida. Sí, sí, desde niñito, desde niñito él empezó a cantar, entonces, Cabellos Blancos, eso me conmovía mucho. A ver, cántalo un poquito tú, mamá. A ver, apagamos la música de fondo, por favor. Los de mi madre, hilo de plata, sagrado son. Sus terzas manos me acariciaban, aquella tarde que me alejé. Tus ojos tristes, ahí me miraban, cuando partía del dulce hogar. Barrio, barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre, que volveré hoy. Que estoy tan triste, quiero a mi madre juntito estar, pero hoy no puedo, estoy tan lejos, solo me queda solo llorar. Qué bonito, qué lindo, muchísimas gracias. Ahora, tu papá está al otro lado también, diciendo, ¿y para mí qué? Mi papá, bueno, mi papá solamente, él iba por la bailarina nomás, hermano. Ah, sí, señor, ¿cuáles le gustaban? Es de mi clan. ¿Cuál era su favorita? Bueno, la cubana, porque todas eran bonitas, todas eran bonitas. Acérquese más el micro, por favor. Ya, cuando mi hijo cantaba, entonces yo me emocionaba y me daba ganas de bailar y de volcarme. Pero más emocionaba cuando veía a las bailarinas. Y bailando, y lo primero, pues, que veía a las bailarinas, bajaba allá arriba. Y las, ¿cómo se llama? Ahí una flaquita y una chiquita. Yo bailaba con las chiquitas. Y la flaquita se me venía, pues, yo me tiraba a ritmo, pues, para darle fe y alegría a toda la gente que estaba, pues. Debían bailar a mí con él. Y el escenario, ¿a dónde le iba? ¿Hacía la de...? ¿Dentaba ganarse con algo más o no? Bueno... Repita tu palabra, hermano. El escenario, no he estado yo y que iba a ir ese día, pero al final, chocó una desgracia. Pero el escenario, ¿a dónde más o menos está? El proseño estaba... Para darme cuenta con cuánto se ganó usted. Cerca a nosotros está el proseño. Entonces las bailarinas salían a bailar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me rompo yo con estas, dije yo. Aquí me rompo con estas porque mi hijo tiene que campeonar. De todas maneras. Hay que darle fe, valor nomás para ellos. Así que yo tiraba ritmo, bailaba, bailaba, pues. Y había una flaca, una bailarina flaca. Me decía, ¿con usted quiero bailar? El señor estaba en un mundo paralelo, ¿no? Sí, en ese mundo. Y yo, la flaquita, la bailarina, la machatita. Le dije, vamos a bailar, vamos a... Ya, arranca, arranca. Vamos a bailar. Y después bajaba, pues, la flaca. La flaca bailaba y ella bajaba al último. Ya. Entonces esa flaca a mí. Ya, sal de ahí. Voy a bailar con él yo. Pero, pero, ¿y su hijo no lo miraba mientras él cantaba? No, él, nosotros estaba, yo decía, pues, aquí para que la gente baile. Ah, usted, claro, estaba ahí pulsando. Yo hacía ese teatro porque la gente baile, pues. Claro, claro. Y la gente se embocaba y todos bailaban, pues. Todos bailaban de atrás de la, de todo. Ahora, ¿ustedes están juntos? Sí. Ah, sí. Ah, yo pensé que estaban divorciados. Y usted no tiene ningún problema, señora. ¿Por qué llora? ¿Por lo que acaba de decir? ¿O se continúa emocionada? ¿Qué pasa, señora? No me llores. ¿Quién está abierto? ¿Qué está pasando los problemas? Ah, le dice que le están pasando las imágenes y la señora... Ya. Ah, yo pensé... O sea, usted, él miraba a las bailarinas y usted ni le presta atención a lo que nos está contando. Que disfrute, pues, lo poco y mucho de que le queda de vida. ¿Cómo va a decir eso? Que disfrute para lo que le queda de vida. Qué mala. Bueno, pues no es celosa, hay un matrimonio. ¿Cuántos años juntos tienen? 45. En el micro, por favor. 45 años. 45 años, claro, imagínese, esta edad. Ya no, que... Ya ni lo mira, ¿no? Ah, lo peco ya. Pero, ¿qué tal se porta? Porque usted lo veo muy espíritu con las bailarinas. Pero, ¿y la señora en casa la tiene bien atendida? Ah, no, yo me siento orgulloso de ella. ¿Ya? Porque el apoyo que le hago a su hijo es una cosa extraordinaria. No tiene precio. Y es su hijo engreído. Sí. Él siempre ha sido engreído por nosotros. Porque mi hijo, para mí, en mi casa, se bromea conmigo, pues, se bromea conmigo. Me hace una broma, señor periodista, me hace una broma... Señor periodista, Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, señor Rodrigo. Señor Rodrigo, me hace una broma y lo quiero mucho, a mi hijo lo adoro. Porque de muy tierno, mi hijo, ¿qué le digo? Son tres, tres hombrecitos. ¿No ha venido su esposa y tu otro hermano, no? Sí, sí. Desde muy chico, sí, sí. Termineme de votar. Sí, de muy chico le ha gustado la música, mucho. Ahora, yo de Arroyo cantaba, a veces se presentaba junto a su padre. ¿Usted también canta? Sí, sí, sí. Ah, eso no lo hemos visto hasta ahora. ¿Ustedes creen que podrían hacer... ¿Qué canción les gusta? Bueno, yo puedo cantarle... Yo no sé corta, él ni canto, yo canto, dice. Yo le canto ahorita uno de Roberto de Lesma, Camina al Puente. Ya, te la sabes para que hagan un... ¿Sí? Ya, entonces apagamos la música y Joe Arroyo, ¿no? Ítalo Faijó, junto a su padre. Ítalo Faijó también nos van a interpretar... ¿Cómo? ¿Qué canción? Camino al Puente. Camino al Puente. Roberto de Lesma. Número para contrato, señor, usted abajo ha sido... Yo soy el papá de Joe Arroyo. Mentira. A ver, empezamos, eso es cuando quieran. Camino del Puente miré, a tirar mi cariño al río, mirar cómo cae al vacío y se lo lleva la corriente. Un odio profundo abriré, en una montaña lejana, para encerrar la noche en las mañanas. Y entre tus brazos moriré, mi corazón y tú, nos pondremos después de acuerdo. Y en el alma ya no habrá, tal vez un solo recuerdo. Camino del Puente miré, a tirar mi cariño al río, mirar cómo cae al vacío. Y se lo lleva la corriente. Señor. El aplauso de todo el estudio. Sí es. Está impresionado. Mi papá fue pescador. Ahora, ahora entendemos. Él fue pescador y le dijo a mi mamá, si tú no me aceptas, yo me tiro del macaco. Mi mamá le dijo, tírate, fue. Tírate, fue. Lo que quedó en amenaza. Y tu hermano, que lo vemos ahí, creo que eres el tímido de la familia. Alexander. ¿O hace falta que le den cuerda? Un gran valor. Sí, Alexander fue la persona que... Se parecen a un montón. Como quieren que tienen una... ¿Quién es el mayor? Este, yo soy el mayor. Como quieren que mis hermanos, bueno, con su esposa tienen una empresa de importación. Entonces, me compraron los trajes, todos estos trajes y me los han comprado. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo ya 42 años. ¿42? ¿Y tu hermano? 38. 38. ¿También cantas o no? No, este, yo cuando era niño en el colegio, bueno, mi colegio es San Antonio Maravista del Callao. Bailaba Michael Jackson. ¿Bailaba? No, no, pero no. ¿Dierre? No, no, no. ¿Cuál? ¿Cuál? No, no, no. No digas que no. Ha cantado, tu hermano ha ganado. Era bailarín. Si vas a cantado, tú no te vas a quedar atrás tampoco. ¿Qué canciones? No, no. ¿Cuál de Michael Jackson? Dacor White, Billie Jean, ¿cuál? Cuando estaba en el colegio, bailé Michael Jackson. Es un monstruo de la salsa. ¿Pero qué canción? Bailé Billie Jean, pero no. ¿B Billie Jean? ¿Ya? Entonces, después que salí del colegio, bueno, ya empecé a estudiar y dije, un poco helado. Sube el volumen, por favor. A ver, ese no es Billie Jean, creo. ¿Recuerda cuando estaba ahí en San Antonio? Ese no es Billie Jean, ¿no? Ese es Billie Jean, creo. A ver. ¿Y tu esposa dice que nunca te has visto bailando como Michael Jackson? Mi esposa, tuve la dicha de conocerla. ¿Ya? De Panamá. Y bueno, vinimos a apoyar a Ítalo con todo cariño. ¿Ya? Y a darle todo el amor y el apoyo que él necesitaba. Oye, yo pensé, yo pensé, así de verdad, que te ponían una peluca o algo, pero así es tu peluca. Tú nunca vas a tener problemas de calvicie. No, nunca porque... ¿No tienes ni entradas ni nada a los 42 años? Sí, no, la verdad que yo creo que es por el color. Como dijo el señor Julio Zavara, nosotros nos demoramos en envejecer. Sí, para que parezca más, pero ahora que te veo acá enfrente, eso es tuyo, de verdad. Sí, depende del pelado. Bueno, a ver, ponme la canción de Michael Jackson que quiero ver bailar al hermano, por favor, Red. No, no, no. Una salsa pones, un monstruo. Una salsa, sí, porque creo que... Yo dejé vivo ese recuerdo en el colegio. A ver, a ver, adelante, por favor. El hermano del hoy Joe Arroyo peruano. Algo. Alexander Pajó. Nos baila como Michael Jackson. Ahí va. Oye. Abre la toma, ahora es la toma, que no se está viendo lo que se hace. A ver, dale, dale, dale. Ajá. ¡Oye! ¿Qué? Yo pensaba que nos estaba así como que... Oye, una familia talentosísima. Todos tienen su sueldo, ¿no? No, tiene ese recuerdo. Señora, ya está quedando mal. ¿Usted qué hace? Uy, mi mamá. Canta, baila. Rico, dulce, señor. ¿Qué hace? La repostería. Yo he trabajado todo el tiempo en Puente de Soda. ¿Ya? 20 años. Cocina como lo que haces. Sí, si usted me manda preparar una torta helada, hacer cerrados el agua. ¿Pero y por qué no la trajo? ¿Por qué falta confianza? No, sí, esa ha sido mi especialidad. ¿La torta helada? No, toda la clase de dulces. Toda clase de dulces. Toda clase de dulces, sí. Muy bien. Sí, entonces, me dediqué a eso toda mi vida. Yo soy la mamá de Rayar. ¿Y su nuera, cuál considera que es su mayor talento? Ella tiene de todo. Es que es como generala, recta. Y en su empresa es así, bien... Ahora le digo mi dueña. Ya no es mi esposa, es mi dueña. Y mira, ella acepta públicamente sin ningún problema. Ningún problema, entregado total. ¿Cuántos años que están juntos? 10 años acabamos de cumplir y lo hemos disfrutado a Concho y estamos muy felices de estar casados. ¿Pero has visto a los 45? ¡Qué mentiroso! A los 45 ya... Oye, ya no tanto. De verdad que no, muy bien. Pero ya son ahora, ¿qué? Como hermanos, ¿cómo es? Después de 45 años, un matrimonio, señor, a lo mejor oriente. En camas separadas. ¿Duermen en camas separadas? Sí. El micro V. Ya, pero de vez en cuando no... Sí, la gran mayoría lo hace. La gran mayoría duermen porque ya uno no... No tenga miedo de hablar, aquí en el micro. No. ¿Ya? No, sí, este... Es normal. Duermen en el mismo cuarto... Pero en camas separadas. Pero en camas separadas. ¿Y eso por qué? No lo quería hacer. Ronca muy fuerte. Pero en el mismo cuarto igual escucha a los ronquidos. Ronca muy fuerte, ahora por la bailarina. Ajá. No, este... Es normal. Yo veo varias parejas que así... Pero también las hay las que todavía gatean en la noche. Se pasan a la cama. ¿No? Porque vamos a agarrarnos de ese ejemplo. También hay los otros, señora. De todo hay vos. Pero si tiene esa energía para las bailarinas, para mirar y para... ¿Por qué no la uso también en usted? Ah, no sé qué le pasará. Pregúntale. Bueno, ahora queremos escucharte cantar y luego vamos a estar... Pues... Pues...